Nos habían suicidado los errores del pasado Corazón Y latías rama seca Como late en la muñeca Mi reloj Y gritábamos unidos Lo terrible del olvido Sin razón Con la muda voz del yeso Sin la gracia de otro beso Ni la suerte de otro error Y anduvimos sin auroras Suicidados Pero ahora Por milagro Regreso Y otra vez Corazón Te han herido Pero amar Es vivir Otra vez Y hoy he visto Que en los árboles hay nidos Y noté Que en mi ventana hay un clave ¿Para qué? Recordar Las tristezas Presentir Y dudar ¿Para qué? Si es amor Corazón Y regresa Hay que darse al amor Como ayer Sabes bien Sabes bien Que mi locura Fue quererlo sin mesura Ni control Y si al fin Él deseara Que te mate Te matara Corazón ¿Para qué? ¿Para qué gritar ahora Que la duda te devora? ¿Para qué? Si Si lo tengo aquí a mi lado Y lo quiero demasiado Demasiado Más Que ayer Y nos ha resucitado Porque Dios Sabe el pasado Y el milagro Pudo ser Y otra vez Corazón Te han herido Pero amar Es vivir Otra vez Y hoy he visto Que en los árboles Hay nidos Y noté Que en mi ventana Hay un clave ¿Para qué? Recordar Las tristezas Presentir Y dudar ¿Para qué? Si es Si es amor Corazón Y regresa Hay que darse al amor Como ayer Como ayer Como ayer Gracias por ver el video.